A ver qué hace, toma, carrera, Pablo Cepelini, 47, baja la silbatrina, tiene el estadio, va Pablo Cepelini, minuto casi 48, va otra vez Cepelini perfilado, o cambia o va el mismo, a ver, o cambia o va el mismo, va a pita el árbitro, va Pablo, va Pablo, gol, 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 de Peñarol, Pablo Cepelini, cambio de palo, factura, gana Peñarol, Peñarol, en 48, Cepelini, Peñarol 1, 1, 0, ha agarrado 1, mejor dicho, se lo habían atajado, y sin embargo agarró la responsabilidad de vuelta, dijo, le pego yo, la cambió de palo, pone a Peñarol arriba, no hablemos de justicia, porque justicia no es, gana Peñarol 1, 0, es un bálsamo, solamente eso. Cepelini, de los 11 metros, tuvo la primera oportunidad, y ganó el duelo Silveira, el guardameta de Wander, siendo bien abajo, en este segundo duelo, miraron, se miraron entre ellos, y el duelo lo ganó Cepelini, cambiándole, un poco centrado al medio, pero sobre el otro palo, a un guardameta que iba sobre el mismo palo que se había lanzado en primera instancia, gana Peñarol, con un penal muy infantil, de Emiliano García, sobre Agustín Álvarez Martínez.